El fallo indica que se deben tomar medidas cautelares con urgencia para evitar que la calidad del aire empeore y con esto la salud de los ciudadanos, pues de nuevo hay alerta en algunas estaciones de monitoreo. No es que estemos creando pánico o zozobra dentro de la comunidad, ni se quiere crear con eso, sino que están tomando medidas preventivas para efectos de que no lleguemos a una situación calamitosa para la comunidad. Entre tanto, el presidente del Tribunal Administrativo indicó que la Alcaldía de Medellín y el área metropolitana deben tomar medidas y analizar planes estratégicos que impidan más contaminación. Deben adoptar medidas inmediatas tendientes a que cuando el nivel de la calidad del aire mostrado por las distintas estaciones que hay en el Valle de Aburra muestre unos niveles ya a punto de llegar al nivel naranja, deben adoptar esas medidas para evitar esas circunstancias. Ante esta determinación judicial, la Alcaldía podría hacer uso del recurso de apelación ante la instancia superior para evitar el fallo. Sin embargo, por el momento se debe acatar.